Estamos de retorno, gracias por estar con nosotros Carta sobre la Mesa, agradecer a la gente que interactúa con nosotros en las redes sociales, en TikTok, plataforma de Facebook, gracias a la gente que comenta. Yo sé que en este momento vas a empezar a comentar, porque son temas importantes para poner cartas sobre la mesa, sobre actitudes agresivas, actitudes de violencia en los niños, padres de familia, atentos, y mucho ojo, porque estoy con un gran profesional. Rodrigo Ayo está con nosotros, Rodrigo, qué gusto tenerte al fin, de manera presencial, con aplausos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ale, muchísimas gracias, para mí un gusto poder estar aquí en tu programa, y además nuevamente, porque no sé si cuánto tiempo nos hemos visto y el contacto ha sido más virtual, además para hablar de un tema que esperamos que la gente realmente comente. Y sí, porque además, Rodrigo tiene buenos contenidos en TikTok, ¿no? Ah, bueno, estoy subiendo. Hay buena respuesta de parte de la gente también. Sí, y además estoy feliz porque voy a llegar a los 10 mil seguidores, así que hoy es para mí un día festivo. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho porque es un profesional, un gran capo, y por eso que te consultamos para tocar estos temas, Rodrigo. Es lamentable la situación de los tipos de actitudes, tipos de comportamientos que tienen los niños. ¿Por qué? Porque son niños, para empezar. Ya. A veces nos sorprende el mundo de los niños, y quizá nos cueste entender el mundo de los niños. Y a veces nos acercamos a ese mundo de los niños desde una forma de discriminación que se llama adultocentrismo, ¿no? Donde lo creemos como un ser humano que está formándose, que está creciendo, pero que un día será una persona adulta, es decir, normal. No, pero definitivamente, hasta le decimos a nuestros hijos, cuando seas grande te voy a explicar, mamita querida, o sea, tu hijito sabe muy bien inclusive lo que está sucediendo en casa. No, nosotros no peleamos delante de los chicos. No, dejamos. Oye, es niño, no idiota, no idiota, no lo es, y no importa, pero ese niño, inclusive me atrevo a desafiarte, tiene tres años, tiene cuatro años, es niño, tiene una percepción del mundo y tiene una lectura de lo que puede estar viviendo en casa. El ser niño no es ser tonto, definitivamente no. ¿Y por qué no nos damos cuenta de eso nosotros como papás? Queremos tapar el sol con un dedo y decir lo que tú dices, no, no peleo delante de mi hijo, mi hijo no se da cuenta. No, no lo haremos estas cosas. Oigan, nos escuchan todos los niños, se dan cuenta de todo el panorama que se vive dentro de la familia. Y a raíz de esto, toman actitudes violentas, toman actitudes agresivas incluso con sus compañeros de colegio. Había un libro que yo lo tenía cuando estaba en la universidad y mira, nunca más lo he podido conseguir, pero juro que se llamaba Niños Problema, Padres Problema, pero nunca lo he vuelto a encontrar en internet siquiera. No, imagino. Y entonces, hay que entender a veces, Ale, claro, fácil decir, este niño se porta mal, este es bueno, este es malo, este es chis, pero nos fascina ponerle rótulos a los niños. Pero este niño violento, o el niño en realidad, es un síntoma de lo que sucede en la casa. Y eso siempre hay que recordar. Es decir, ¿qué significa el síntoma? Pongámonos en estos términos. A ver. Si me duele la cabeza, ¿cuál puede ser la causa? Un golpe, tal vez un golpe, tal vez un tumor, el inicio de un tumor. Desde estreñimiento hasta tumor y lo que se te ocurra, puede haber un montón de causas. Pero, imagínate si fuese un tumor. Estoy con aspirinas, tomando aspirinas. Pero no lo estoy viendo con, no estoy analizando las causas de esto. Me llama la atención el dolor. A veces solamente queremos eliminar el síntoma y no mirar de frente también de qué da origen a este síntoma. Yo lo comparo muchas veces como, si te molesta la lucecita roja del panel de tu auto, no creo que sea una buena señal ponerle un masking y decir, Ana y Ana, y la lucecita roja, entonces voy feliz en mi auto. Pero, ¿sabes qué significaba esa luz? Eso es solamente un indicador, un síntoma. Y si tú me hablas de niños problema, yo creo que aparto de esa lógica, hay padres problema. Así que si miro al niño con problemas, inmediatamente mi mirada va a, ¿y cómo son los padres? ¿Cómo son los padres? ¿Cómo es esa estructura familiar? ¿Con quién vive? ¿Con quién está ese niño? A veces, inclusive, estará de por ahí hasta solo. Porque hay que preguntarnos, ¿qué comunican ese tipo de actitudes agresivas? Correcto. ¿No? Correcto. A veces, bueno, hay un autor que se llama Malch Charles Rosenberg que planteaba lo que es la comunicación no violenta. Y prácticamente él plantea algo así como que en nuestra comunicación, la violencia es una forma disfuncional de comunicación. Y lo que a veces hay que entender detrás de este acto violento es si hay una necesidad no expresada, una observación tampoco expresada, un deseo que no se ha manifestado, en fin. Pero por lo menos ahí tenemos tres motivos que están detrás de esta conducta problema. Es fácil culparle al niño, el niño es un problema. ¿Quién es víctima? ¿Quién es victimador? Este victimador con sus conductas no es también una víctima. Claro. Rodrigo, quiero hacerte esta pregunta. A ver, ¿existe la inocencia todavía en los niños hoy en día? Sí, dependiendo de cómo lo vayamos a definir, pero yo estoy pensando que sí. Pero es una inocencia justamente ver este mundo con ojos de niño, ¿no? Entonces, no, no esperes. Qué triste más bien que pensemos que no fuese así, que no lo veríamos. Inclusive, a veces también en contextos donde ha habido una sobreprotección, te encuentras todavía con esa inocencia medio infantil en adultos que ya no deberían tenerla. Porque de todas maneras esto tiene que ver con nuestra manera de entender y percibir y cómo nos representamos el mundo en el que vivimos. Para muchos niños del mundo del adulto no es fácil de entender, así como desde hace un momento, como para el adulto tampoco es fácil entender el mundo de los niños. Es que es complicado, incluso desde cuando van al colegio y recibimos la noticia de que su hijo está haciendo bullying a sus compañeros. No sé si es peor. Tú me planteabas esto que es muy importante. ¿Preferimos como padres de familia que mi hijo sea buleador o que sea el que reciba el bullying? El buleado. ¿Qué hacemos? Sí, yo estoy convencido que no quisiéramos imaginar, no, yo no quisiera ninguna de esas situaciones de abuso, pero nos cuesta a veces creer y aquí es una tontería en cuanto a la gestión del conflicto escolar, no en ese sentido. Para empezar, ¿qué llamamos bullying? Y fíjate, si es la primera vez que yo vengo aquí y lo que hago es agarrar tus apuntes, que sé que son importantes, y te los botón, no es bullying. Sí, de por ahí hay una relación donde se percibe una relación de poder. De por ahí soy ese machito que me creo superior porque soy hombre, ya. Y hay una relación asimétrica. En el bullying hay una relación asimétrica de poder, pero para que sea una conducta considerada bullying, hay que pensar justamente en cuándo ocurre. Bueno, en realidad, para hacerlo sencillo, tiene que ser una conducta que se repita en el tiempo y cuya intención sea la de causar daño. ¿Qué tipo de daño? ¿Físico? Físico, psicológico, verbal, social. Porque también este grandote del colegio, ¿no? Este grandote que bulea, puede simplemente decir, oye, el que se junta con la ley no es mi amigo. Así que ustedes ven. Que no, no lo ha pegado a tu hijo. No lo ha pegado a la hijita chiquita. Pero sin embargo, ¿qué daño le está haciendo? Tremendo daño psicológico. Definitivamente, ¿no? Terrible. Entonces, son de esos niños que a veces quieren, para el niño, especialmente para el joven, el grupo de iguales es fundamental. Porque es un grupo, además, donde él necesita sentirse parte de... Ahora, ¿cómo romper con esa miedo, Rodrigo? ¿El miedo a qué? Miedo a ser bulimado con sus compañeros en el colegio, en el colegio, con los amigos de la vecindad, de la zona, porque ocurre. Pero yo quisiera... ¿Sabes qué? Que por miedo a ser rechazado, incluso... Ah, eso es otra cosa. Por miedo a ser rechazado, toman otro tipo de actitudes. Sí, definitivamente. Es que, por eso digo, si quieres, es un momento en la vida del ser humano donde el grupo de iguales es fundamental. La aceptación es muy importante. Y de todas maneras, ¿qué hacer si mi hijo tiene miedo a ser rechazado? Pero dime una cosa. ¿Por qué un niño tiene que ser rechazado? ¿Por qué? ¿Por qué mi niño? O sea, creo ahí... Yo miraría qué pasa con la comunidad educativa. Y en la comunidad educativa estamos hablando, Ale, no solamente profesor y director. En la comunidad educativa inclusive está el portero, está la dulcera de los dulces de afuera, que te aseguro que sabe mucho más de la vida a veces de cada uno de sus niños que muchos de sus maestros o que muchas de las personas que están adentro. Pero claro que es una parte esencial de la comunidad educativa. Ellos saben exactamente, tu hijito le está pegando, tal chico le está pegando a... Eso es lo que el otro día me encontraba, ¿no? Yo creo que quien advirtió de esta situación de abuso era una dulcera. O sea, ¿saben la vida de tus hijos? Claro. Entonces, yo no quisiera ir, para empezar, que un niño sea discriminado por otro, de ninguna manera. De ninguna manera. Y ese es otro tema también, el tema de la discriminación. Es que en el bullying está basada la discriminación. Terrible. ¿Qué es lo que me hace sentir superior? ¿Qué es lo que...? En el bullying es esto, el bullying se siente superior, es el matón. ¿Por qué se cree superior? ¿No es cierto? Porque de repente imaginamos que el bullying también tiene que ser acoso solamente físico. No, es que no es solamente físico. Pero aquí hay una relación de asimetría y de abuso de poder. Pero el abuso de poder no solamente es porque yo soy el grandote, porque yo soy el tengo más edad, porque yo soy el más gordo. No, a veces esa relación de abuso también está basada en otros preceptos que quizá, en otros elementos que a veces son más sutiles. Es el chango carismático que te excluye. Es la persona que, pero generalmente es un, en el bullying siempre hay un tema de discriminación. ¿Por qué te buleo? Porque te veo débil. Porque te veo que tú eres la corcha. Porque veo que tú tienes dinero. Porque veo que siempre es un tema de discriminación. O por ejemplo, yo que tiene una camisa mejor, unos zapatos mejor, o tiene una pelota. Rodrigo, ¿qué hacemos en el momento de que nuestro hijo viene y dice, mamá no quiero ir al colegio porque me están haciendo bullying? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Número uno, por favor, no cuestionen lo que dice tu hijo. Número dos, no frivolices, minimices, relativices el problema de tu hijo. Ay, eso es cosa de chicos, va a saber y ya va a pasar. Ay, o peor todavía, ¿no? Enseñamos, estamos enseñando, dice que a nuestro hijo, a que la violencia se supere con violencia. Tú también dale pues otro. Tú te golpearon más fuerte. Exacto. Eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. La violencia, sí, genera violencia, es cierto, pero la violencia generada mantiene la violencia inicial y la acrecienta. Claro, es que es terrible y claro, acudimos a estas primeras respuestas, pero hijo, ¿por qué no las has respondido? A lo menos los papás, o el hermano incluso, para que le respondas con otro golpe, más fuerte, ¿cómo te vas a dejar? Evitemos este tipo de respuestas hacia nuestros hijos, es realmente importante. Y entendamos por qué no, ¿no? Porque no nos están, ah, te están bullying de mañana mismo, ya le he inscrito al karate a mi hijo. Bueno, defensa personal. ¿Para qué? Claro, ¿para qué vas a notar? Defensa personal. En todo caso, creo que más bien necesitamos, número uno, escuchar a ese niño, entender ese problema. Vuelvo a decir esas recomendaciones de no, de realmente entender desde el niño el problema. Y ver qué se hace a continuación. Pero creo que lo primero que hay que hacer es advertir a la comunidad educativa, empezando por los profesores, por el director. Y yo diría que inclusive antes de que te lances a hacer cualquier cosa, también preguntar. Creo que a veces son planes que pueden y que deben ser pensados y elaborados con el hijo. No sé por qué le he dicho a mi mamá que tenía esto, ahora a mí le han venido a hacer peores las cosas. Porque de por ahí el padre ha entrado para golpearlo al chiquito que abusa. O de por ahí, o sea, el peor error a veces es justamente meter al papá y a la mamá. Porque el papá y la mamá tienen que ser prudentes. Y en cuanto a las medidas que pueda tomar, hacerlas consultando a tu hijo, tígito, yo puedo ir mañana al colegio a hablar con el director. ¿Te parece? Veanlo, de por ahí no mamá, todavía no, todavía no. Terrible, es que son diferentes escenarios que se dan. La gente consulta en las redes sociales y dice, vigilar o no estrictamente, ¿es bueno o malo el celular de nuestros niños? Bueno, yo creo que es algo que debemos aprender con nuestros hijos, a soltarlos y no ser como lo llaman muchas de la literatura ahora, los padres helicópteros. Y nos encanta a muchos papás fungir de ese padre helicóptero, tú vicas, sobrevolando la vida de su hijo. Está en la cancha, está en la casa, ¿qué está haciendo en la casa? Está sobrevolando ahí. Y ese control, y después quieres, paradójicamente, que el niño tome conductas autónomas, que quieres, inclusive vas a pedir que sea maduro, pero si nunca los permitido ser maduro. No es cierto, ¿no es cierto? Entonces, creo que definitivamente deben haber límites con el celular, de hecho, de hecho. Y yo, de mi época, prefería con mi hijo decir, cuidado, como la policía y con sus batidas. Entonces, cualquier ratito voy a hacer una batida y no sé con qué me voy a encontrar en cualquier momento, pero nunca lo he hecho, de verdad nunca lo he hecho. Porque también aprecio de que mi hijo pueda tener ese espacio privado. Pero, a ver, que si me diera la gana, rompo y abro la puerta y ahí adentro estoy. No, no cabe duda que sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener una buena comunicación, acuerdos con nuestros niños. Llegar a un acuerdo creo que es importante, ya sea para un buen comportamiento, evitar la flojera en nuestros niños, la comunicación que tiene que ser, creo que todos los días con los niños, es importante. Ojalá, no, ojalá. Pero a veces también el papá, y voy a ir por algo bastante obvio, pero me hace reír porque el papá dice, no me habla, mi hijo no me habla, se encierra en su cuarto. Yo lo recojo, pero siempre es lo mismo, no dice nada. A ver, revisa cómo te comunicas con tu hijo. Y a veces nos comunicamos y nos acercamos al hijo con preguntas cerradas y no abiertas. Entonces no sé de qué te sorprende que tu hijo te responda como te responda. Ale, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te he ido? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. Se me acabó mi repertorio y toda mi creatividad para preguntas, pero tu pregunta no da para más tampoco. No es cierto, no da. ¿Qué? No da. Entonces, pregunta abierta tiene que ver a... ¿Cómo cambiamos? ¿Qué tipo de preguntas les recomienda el hacer? Las preguntas abiertas, ¿no es cierto? No cerradas, no las que se resuelven fácilmente. Con una sola palabra. Ahí no es sí, no, ya. Claro. No. ¿Qué has hecho el día de hoy? Veo que te has... Que lo has pasado muy bien. ¿Te gustaría a qué? Si invitáramos a los chicos a la casa uno de estos días, ¿a quiénes te gustaría invitar? O sea, de tal manera que abramos, generaremos diálogo con nuestros niños. Son niños, no tontos. Vuelvo a decir eso. Y se dan cuenta de todo, incluso de sus mismas conductas, de sus malas conductas. Ya para finalizar, Rodrigo, me dice el productor que sí se dan cuenta, ¿no? Sí. Son muy, muy vivos. Claro. Te quiero pedir cinco consejos para corregir actitudes violentas, agresivas de nuestros niños. A ver, cinco, me dices, guau. Pero creo que uno que he estado pensando mientras venía es justamente no aplazarnos en moldear esa conducta que deseamos. Claro, yo no quiero que mi hijo sea violento. Y yo le doy unas palizas a su mamá. Ah, claro. Entonces, definitivamente. Terrible. Entonces, lo que mi hijo ve también está haciendo. Hace un momento veía aquí, mientras venía alguien súper abusivo con un taxista y se metió gente. Entonces, y su hijo en el auto. ¿Pero qué? Va a normalizar. Estás moldeando. O sea, ¿qué quieres? Hijito, para hacerlo fácil, no fumes, hijito, de mi corazón mientras yo estoy fumando. O sea, es absurdo. ¿No? Número dos, aprendamos a comunicarnos con nuestro hijo. Y donde la comunicación en nuestro hijo no debe apuntar a ser muy rápidos con la lengua. Si no más bien estar muy dispuestos y darnos cuenta, como le decía alguna vez, solo una boca tienes, mamita. Dos orejas tienes. A ver si te das cuenta de eso. Claro. De que es más, y lo voy a decir intencionalmente, más mejor escuchar que hablar. Y a veces es ese padre que te dice, ya no sé cómo hablarle a mi hijo para que cambie. Y yo no sé dónde sacas la idea de que aquí se trata de encontrar la fórmula secreta de las palabras mágicas para que cambie su actitud. Yo no tengo idea, siempre hay que estar generando esta comunicación con los hijos, de cierta manera. Enseñarles también a ser empáticos. Y creo que no hay otra forma que también ellos puedan sentir que nosotros padres somos empáticos con ellos. Entonces ellos van a poder aprender a ser también empáticos. No relativizando ni riéndonos, hay un Zurita creo que se llama, este juzgado del menor en España, que lo puedes encontrar ahí en internet, que se llama, decálogo para generar un hijo delincuente, me parece que se llama. Y claro, vale la pena inclusive meditar y reflexionar con cada uno de esos puntos. Pero me estoy ahorita acordando de uno que él decía, apláudele cada vez que hace una tontería a tu hijo. Y él dice justamente, estás creando un delincuente. Este decálogo se lo atribuye a este juez del menor. Y donde te dan reglas bien complicadas, bien fáciles, bien fáciles de practicarlas, como también bien fáciles de no hacerlo, para no hacerlo. ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cinco consejos ya? Yo creo que me he quedado por el tres, por el cuatro, por el cinco. Me importa, gracias Rodrigo. Y de todas maneras, ojalá que en nuestras casas se respire un ambiente donde mi hijo se siente en paz y a gusto de estar. Es hoy cuando generamos con nuestros hijos, desde que son pequeños, esta relación con ellos. ¿Sabes qué es una cosa que yo percibo a veces en terapia? Como que papás que siempre toman la cosa como si de sentirse siempre vencidos por la situación, como si la situación fuese mayor de lo que podrían llevar a sobrellevar. Y creo que un punto importante, no, la protección es vital para nuestros hijos, la sobreprotección es tóxica. Bueno, a tomar en cuenta estas palabras. Rodrigo, te agradezco mucho por estar aquí y siempre, siempre bienvenido a TVO. Muchísimas gracias, Ale. Un gusto poder estar aquí y hasta una próxima ocasión.